Música Si de da una ingroa honaran Orlando Martins no riendo falo, ni bella con y hafojo Ramelau, hafo en visita en el feto Ramelau, y a la hora de ver el febrero de da una neta en una joven ida honaran riendo falo, maibé la consigue salvar mi vida. Portavoz Peniteli, Superintendente Sefernalo de Arrozio Ateten, riendo falo ni mate izin iha ono Hospital Nasional Gidu Valadares, ho di halautopsia atu haten emotivo husimatebiang ni mate, no zoven ida seluk sidau ketan. Sovenroa nabemaka, lao lakon tene iha foramilau, orasan de dao, hetente idaona, nabembe, orasan de dao, ni mate izin iha hela, transporta nama iha Hospital Gidu Valadares, iha hela motuari, pohudi hei, processo de autopsia. Familii che ho se pohudi hatene, tam samaka, ni oane mate, mate tamba monuka, mate tamba amlaaka, o mate tamba, iha tenta samfruma oeima bakuka, nema gafamilia ho se pohudi behaloh, autopsia. Iha tenta samaka, iha tenta barra, processo de autopsia, iha familii si belori falipa, iene moris fatene iha iqusi. Mate bieni ho se tretana, iha tenta samaka si, a junta imigração, inspetor, inspetora sefi, Adelaire da Rosa, iha tenta samaka, o rinloro, iha denarmata, pra abansi belori transporta iha iqusi. Zumbi na fali, to agora sidau ketan, equipa si buka na fatene, teguitu o tureza, mate bieni si, levo fortala, levo fortala, levo fortala, levo hinkaba, i sibele hetan, aline de bemo, ose no xiduok hetan. Rian de falo, ni ixing mate, hetan iha loron terza, lorikeraan, bo hospital referal maobisi, ho dejalo tratamento intensivo, mai be la consegue salvan. Mate bien, rian de falo, ho ne colega, saiu sidili, ba visita na infetora melau, iha lorongualu, fullon februaru, home autorizada, mai be zoven na ingruane, la fila huisi foch ramelau, no sito saune, hallo comunidade panico, tamba sirana ingrua, ni motorizada, para deit, iha foch ramelau, durante loronghat nilaran. Marito da Costa, John Carlos, jamin,